me da mucho gusto poder pedirle al equipo que nos grabe para ahora saludar con también un gusto enorme a mi amigo, el escritor, el periodista y el gran investigador Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura Ricardo, te mando un abrazo, te saludo ahí veía las caras que hacías cuando poníamos a Xochitl Galvez, como me imagino eran las caras del público consentidor pero, el del público memorioso, como tú le llamas pero pues aquí estamos, te saludo, te mando un abrazo Abrazo recibido y plenamente correspondido, querido Toño estoy muy bien, muchísimas gracias espero que tú y el público que nos ve y que nos escucha también se encuentre de maravilla es viernes, así que viene el fin de semana, ya podrá usted leer solazarse, ir al cine ir al teatro, en fin no vaya a Cinépolis, no vaya a Cinemex vaya a la Cineteca, o quédese en su casa simple y sencillamente viendo películas ahí, haga lo que usted quiera pero que se la pase muy bien, fíjate que sí Toño estoy escuchando muy atentamente estas cosas que dice Marco Cortés y que amenazan a Marco Cortés y tienes toda la razón, este personaje pues tiene, siempre ha tenido o desde que inició su presidencia al frente del blanqueazul, pues animadversión, hay que recordar que los calderonistas han estado ahí tratando de impulsar una campaña en contra de él, porque no lo quieren ya ves que ahí son como unos escorpiones metidos en una cubeta entonces se van jalando, quiere salir uno y lo bajan, así son los panistas, de esa manera se comportan y fíjate que eso me lleva a una reflexión el presidente López Obrador si me permite sentarle a esa parte porque no quiero que se me olvide para nada, el presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera dijo que no va a ir a Querétaro y entonces yo celebro que el presidente López Obrador no vaya a consentir él se ha referido a Mauricio Curi de una manera política ha dicho que es un gobernador empeñoso yo no creo que Mauricio Curi sea para nada un gobernador empeñoso subíamos hace un ratito apenas en nuestra red social de X o Twitter pues una pequeña publicación para que usted no se le olvide quien es Mauricio Curi el amigo de Xochitl Galvez el panista este gobernador que pasea tanto acaba en la semana pasada de descubrir una hilera de restos humanos en la entidad allá en Querétaro este personaje que ha endeudado por más de 3.300 millones ese estado me parece un desfachatado me parece un personaje absolutamente descarado vemos que pasea porque le gusta muchísimo pasear en Europa va a encuentros supuestamente de líderes internacionales a promover al estado diría yo a vender al estado porque la deuda de ese estado por cierto hay que ver que sucedió ahí con Juan José Jiménez que es el coordinador de la bancada de legisladores de Morena del Pan porque ahí cinco cinco legisladores votaron por este endeudamiento aquí lo mencionamos en algún momento pero será el momento mi querido Toño de poner la lupa en los estados ¿qué es lo que está sucediendo? ya lo vimos con Mauricio Vila allá en 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 Yucatán lo lo vimos ahí en el en Aguascalientes apenas hace unos días hay que entrarle también al tema de Querétaro hay que entrarle al tema de Guanajuato y qué es lo que están haciendo los gobernadores panistas para que la gente vea y le quede muy claro qué es lo que representa no solamente representan el neoliberalismo y el conservadurismo no solamente es una ideología perniciosa sino es un partido político que se encarga de llegar al poder y de saquear ya vimos a Marco Cortés este personaje absolutamente descarado que colocaba ahí su lista y decía nos toca a nosotros esto y esto no tantas notarías tantas regidurías tantas direcciones de de estas direcciones generales en fin personajes que se sirven con el el cucharón del pozole y pues que lo reclaman abiertamente tanta es su desesperación mi querido Toño entonces hay que tener muy en cuenta eso y perdón que haya dado una respuesta tan larga no al contrario que bueno que lo podemos tratar así porque va de la mano lo que vamos a plantear hoy que está muy muy interesante y totalmente de acuerdo tendremos que poner bajo la lupa todos los estados y no solamente panistas todos los estados no hay nada de que de que de que de que nos tenemos que olvidar de la de la federación nos tenemos que olvidar de 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 lo que ocurre en el interior de la república no por supuesto que hay que poner la lupa y yo creo que sí específicamente en esos estados panistas en los que pues gobierna el mal no o sea veamos cómo está Guanajuato cómo está Querétaro cómo aparentemente está Yucatán pero con esto que nos ha presentado Ricardo ya a lo largo de los de los días también hay muchos cuestionamientos ahí así que bajo la lupa de todos modos querido Ricardo quiero decirte que hay personajes que dicen no ser panistas pero que parecen panistas le pido al equipo que por favor nos grave porque también el chayotero mayor y oficial Joaquín López Doriga y le decimos es el chayotero oficial porque oficialmente fue exhibido a principios de este sexenio de recibir millones de pesos en concepto de publicidad oficial para sus empresas no solamente por poner los mensajes gubernamentales de Peña en sus espacios sino porque además escribía columnas y hacía mensajes editoriales en espacios radiofónicos imagínense pues se convirtió oficialmente en un chayotero en un chayotero probado bueno pues querido público querido Ricardo López Doriga se destrampó una vez más y perdió cualquier tipo de compostura que le quedaba el atacar a Marco Cortés luego de que como usted bien sabe el dirigente del PAN estúpidamente viera a conocer el cochupo que hizo con el PRI en Coahuila para repartirse como ya nos comentaba Ricardo una serie de puestos entre los más escandalosos bueno pues está en las notarías está este del INAI que supuestamente es independiente y el magistrado ese ahí en Coahuila y me preocupa querido Ricardo y público consentidor que usted va a ver a un Joaquín López Doriga encabronado en mi opinión más porque da a conocer esto Marco Cortés porque lo hace estúpidamente porque es pues hay que decirlo con todas sus letras un estúpido al exhibir a su partido a su agrupación en cochupos en acuerdos completamente ilegales que encabronarse por el acuerdo ilegal en el que incurrió no o sea creo que aquí de lo que se debe enojar uno pues es de la corrupción en la que incurren estos cuates no que lo hayan dicho mira nada más mira nada más a Joaquín López Doriga son pendejos son pendejos y no entienden no cabe duda que no entienden y desde el frente opositor siguen haciendo la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república como lo acaba de reconfirmar Marco Cortés al exigir públicamente al gobernador de Coahuila que se llama Manolo Jiménez que le entregue posiciones que habían acordado para apoyar en las elecciones esas posiciones incluyen hasta notarías ¿de qué se trata Marco Cortés de tener notarías en Coahuila o de ganar una elección presidencial? no cabe duda que los que no tienen mucho aquí se van por lo poco porque no pueden pensar siquiera en lo mucho ¿sabes qué es esto Ricardo? ¿qué es mi querido Toño? es el violín más pequeño del mundo tocando la canción más triste del mundo mientras el chayotero mayor se desespecia ¡son pendejos! ¡son pendejos! bien qué bueno que nos pone ese cartón el buen David el grande ahí está este cuate ¿no? más que exhibido ¿qué opinas de todo esto querido Ricardo Sevilla? se entiende querido Toño porque estos personajes se habla comúnmente de que son unos chayoteros eso es decir ya una frase hecha yo creo que hay que ir más a profundidad Joaquín López de Origa forma parte de esos viejos comunicadores desabridos pero fíjate ahorita está muy enojado porque el presupuesto de egresos de Coahuila es de más de 25 mil millones de pesos más de 25 mil millones de pesos y de acuerdo a los pataleos que está llevando a cabo Marco Cortés pues no le va a tocar lo que habían comprometido entonces imagínate nada más es una cantidad de dinero absolutamente codiciable para estos personajes pero López Dóriga ¿qué tendrá que ver ahí? acuérdese usted que en los estados estos personajes tienen presencia mediática entonces cuando no llegan a acuerdos de ese estilo entonces tampoco sus empresas de comunicación logran los objetivos deseados ¿y cuáles son los objetivos deseados para esos personajes? pues bueno que les compren espacios publicitarios no las noticias no los reportajes no la comunicación circular nada de eso a ellos les interesa que les compren publicidad radiofónica televisiva que les compren publicidad en las diferentes direcciones pero es muy importante yo coincido contigo en que son muy relevantes estos espacios que ellos están peleando lo que Marco Cortés está diciendo bueno nosotros dijimos que íbamos a nombrar al magistrado ¿y qué pasó? bueno ¿y por qué? pues porque el poder judicial tiene un presupuesto propio y tiene una dirección de comunicación social que también gasta dilapida en medios de comunicación le decía yo López Dóriga es de esos saurios desabridos de la comunicación no diría yo del periodismo porque nunca lo ha ejercido este sujeto que desecharon en Televisa y que durante sexenios décadas diría yo ha sido apodado el teacher no sé por qué porque no creo que haya impartido ninguna clase ni de periodismo ni de nada bueno este señor no es más que un extorsionador disfrazado de periodista y un extorsionador es por añadidura un delincuente usted lo sabe si se encuentra un extorsionador y nosotros estuvimos padeciendo a personajes así que nos mandaron mensajes y que nos decían esto y lo otro hay extorsionadores lamentablemente en todos los ámbitos y sobre todo en esta época pero Joaquín López Dóriga es un extorsionador ¿y quién lo dice? no lo digo yo López Dóriga es un extorsionador y por añadidura un delincuente y eso lo aseguran otras voces y una de esas voces estoño es la de María Asunción Aramburu Zavala la mujer más rica de México en 2015 esta empresaria quien fue en su momento la heredera del grupo Modelo y que forma parte ahora también del grupo pero ya no lo dirige acusó a López Dóriga y a su esposa la esposa de López Dóriga Adriana Pérez Romo de quererla extorsionar la empresaria declaró en aquella ocasión y por eso hablamos de la memoria que López Dóriga la amenazó con difamarla en el espacio estelar que ese sujeto conducía en ese momento en Televisa de Azcárraga María Asun como llaman también a la empresaria sus allegados fue más allá con estos señalamientos Toño porque aseguró en su momento que la esposa de López Dóriga le habría exigido cinco millones de dólares cinco millones de dólares para no frenar un desarrollo inmobiliario en la calle de Rubén Darío Rubén Darío doscientos veinticinco si no mal recuerdo ahí en Polanco que usted sabe perfectamente es una de las zonas más exclusivas aquí en la Ciudad de México y eso no es un trascendido Toño como los que les gusta publicar en Milenio o en esa clase de medios de la derecha no esas fueron declaraciones que la propia María Asunción dio en el medio de comunicación preferido de los fachos en el reforma y ahí no puede decir nada porque probablemente la gente recuerde que en aquella ocasión la empresaria le habló directa y contundentemente al chayotero López Dóriga no se anduvo por las ramas no se anduvo con eufemilos la empresaria le dijo textualmente y hay que tenerlo ahí que el señor López Dóriga no se equivoque yo no estoy litigando este asunto en medios estoy litigando este asunto penalmente con denuncias penales está denunciado el sujeto desde luego recibió el apapacho del corrupto poder judicial pero María Asunción no solamente llegó a eso dijo que lo que estaba haciendo era exponer públicamente su mugrero María Asunción aseguró que este extorsionador López Dóriga que es un desfachatado lo decimos incluso la había amenazado porque este señor le dijo que iba a saber si hablaba que era tener el rigor de todos los medios de comunicación sobre ella e incluso dijo la vamos a destrozar es que esa era la manera de actuar Toño de estos chayoteros esa era y sigue siendo lamentablemente la manera de actuar de estos extorsionadores si quieres una buena prensa si quieres una buena imagen vente con nosotros tenemos estos media kits te los mostramos si son caros si valen la pena porque nosotros tenemos una una audiencia de tantos números hay que ver esos esos media kits y ahí vamos a ver esta es la presencia que nosotros tenemos en Twitter esta es la presencia que nosotros tenemos en Facebook esta es la presencia que nosotros tenemos en tal y tal y cual lugar para que para que esos personajes digan órale pero cuidado Toño y les digan que no porque entonces viene una andanada de golpes bajos de calumnias etcétera etcétera y es justamente lo que está pasando con el gobierno federal desde luego el gobierno federal todavía está dándoles contratos muy jugosos bastante millonarios pero ya no les está dando el dinero que les daban en el sexenio de Peña Nieto en el de Calderón en el de Vicente Fox no les han bajado ahí sustancialmente ese recurso pero y de ahí la importancia de ver hacia los estados estos personajes se están recuperando de sus negocios en los estados vea usted nada más haga el seguimiento y vea estos sujetos son muy lectores del diario oficial de la federación lo ven particularmente cada año y entonces a mí me consta en grupo imagen yo trabajé en el periódico Excelsior y entonces estos señores se sabían cuál era el ingreso de el mayor ingreso de los estados porque inmediatamente se lanzaban a hacerles propuestas para que les vendieran sus informaciones sus asesorías o sea son unos absolutos ladinos no están concentrados no hacen una junta editorial y dicen este es el tema periodístico más sobresaliente yo creo que este podría servir para informar a la población no eso no les importa un comino dicen vamos a trabajar para Querétaro para Guanajuato para Tamaulipas en su momento ya se les está olvidando el tiradero que dejó Cabeza de Vaca en Tamaulipas y eso requiere de una de un yo no diría necesariamente de un reportaje sino ya están ahí muchos reportajes nosotros mismos hemos hecho reportajes pero que se hiciera un documental muy serio unos tres cinco episodios sobre este este tema y otros de la corrupción rampante que se está llevando a cabo en los estados panistas también en los estados priistas y bueno pues también hay que observar a los morenistas ¿por qué? porque hay muchos infiltrados en fin hay que estar muy atentos con esa información y yo creo que la gente ya no se deja dar a tole con el dedo y de ahí que esté denunciando las incursiones de personajes priistas y panistas en Morena o al revés porque también sucede sucede en Querétaro que lo estábamos diciendo hay personas en Querétaro el gobierno es panista pero hay personajes trabajando en el legislativo local a favor de del gobierno panista entonces eso se tiene que detectar se tiene que denunciar periodísticamente para que la gente sepa cuál es el contexto otoño sí exactamente y yo mira me quedo con un muy mal sabor de boca de pensar que desafortunadamente tengamos todavía este tipo de cabilderos al frente de los micrófonos en los principales medios de comunicación que los sigan invitando a todas las mesas de análisis y que como bien mencionas pues son meros extorsionadores ¿no? tienen ahí una carpeta de cuánto cobran por golpes por golpes por callar por no callar etcétera y que los sigan invitando a las universidades a que digan este es el gran periodista fulanito y etcétera claro el pueblo los ve con otro tipo de apreciación ¿no? alguno que otro se irá con la finta pero el pueblo los ve de forma muy muy distinta ahora bien esta parte de los infiltrados en Morena pues también es muy muy claro ¿no? tal vez estos personajazos están muy muy confiados en que tan pronto se vaya el presidente López Obrador pues van a poder entrarle a todas las de todas no van a poder convencer a los nuevos gobiernos creo querido Ricardo y le pido al equipo que nos grave porque esto es algo que tendríamos que platicar antes de que vayamos con el siguiente tema creo que les están dando en Morena de alguna otra forma con mucho respeto la el el pie la mano el el puente para que piensen así que a lo mejor van a poder regresar los chayoteros que a lo mejor la situación va a regresar a que a a a a hacer lo que era antes de situaciones bajo el agua te lo digo porque pues siguen llegando muchos impresentables a Morena como Herubiel Ávila como el bailarín exótico Sergio Mayer como el clavadista panista Rommel Pacheco y me informaban ayer que se suma también a una de las campañas de Morena en Puebla un exprista pero mira de hueso colorado no ahí en Puebla eso también llama mucho la atención qué opinas de esto querido Ricardo opino lo peor querido Toño decíamos justamente eso porque haces muy bien en poner la lupa en el estado de pueblo un 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 estado por cierto muy cercano a la capital de la república mexicana y por y precisamente por eso con puentes muy muy grandes hacia la política central porque todavía hay una política centralizada desafortunadamente creo que ese es uno de los de las deudas que quedan en por por sanear en la transformación que se vaya descentralizando todo este poder político este poder cultural este poder intelectual periodístico etcétera etcétera entonces estos personajes han trabajado desde hace mucho tiempo eh infortunadamente allá en el estado de Puebla hay muchos políticos que son panistas y entonces de buenas a primeras están viendo la ola de de Morena y se están incursionando renuncian dicen ya no queremos ser panistas y entonces viene un cambio absolutamente radical pero es un cambio engañoso es solamente una mascarada en realidad estos personajes siguen siendo panistas siguen trabajando para el conservadurismo para el neoliberalismo siguen llegando a con la idea de enriquecerse etcétera y es justamente lo que se tiene que denunciar estos personajes que son los más mediáticos Sergio Mayer que otros personajes han llegado ahí Rommel Pacheco Eruviel 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 el ex gobernador de Oaxaca Alejandro Mosa que esa parte de todo viene de una familia que ya había gobernado Oaxaca con cada circunstancia ahí cuestionable que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se aventó pues también una serie de circunstancias muy ajenas al pueblo oaxaqueño no o sea es que ni de dónde ni para dónde me está conectando ya Vicente seguramente él va a tener también mucho que platicar sobre esto querido Vicente te saludamos te abrazamos hasta allá hasta donde te encuentras en las afueras del consulado de México en Las Vegas he estado platicando Ricardo y yo de cómo es que efectivamente le podrían estar dando pie ahí estamos y te saludo con mucho gusto le podríamos estar dando pie en Morena a los a los chayoteros a los conservadores y bueno a lo mejor y viene algo para nosotros ahora que le están dando la bienvenida a Herubiel a Alejandro Murat a Romel Pacheco al bailarín exótico Sergio Mayer por cierto ya que estás allá en Las Vegas ¿no te lo has encontrado en uno de esos shows? creo que uno que decía conejitas girl o algo así voy a entrar a ver que a ver que me encuentro mi querido Toño te saludo a las afueras del consulado general de México en Las Vegas Nevada aquí donde la raza ya nos estaba esperando y nos reclamaba ¿por qué llega? buenas tardes me dijeron en lugar de decirme buenos días pero con mucho gusto con mucho ánimo eso sí con frito está haciendo frijolito aquí en Las Vegas Nevada en esto que vendría siendo que el centro de Las Vegas el downtown el centro de Las Vegas que no es necesariamente en donde están los grandes hoteles los grandes casinos aquí en donde pues también hay que decirlo hay un un problema de de personas indigentes de personas en la calle nadie me lo contó lo he venido viendo para poderlo documentar y desde aquí mi querido Toño te mando un abrazo le mando un abrazo a Ricardo Sevilla le mando un saludo muy afectuoso muy muy apachurrado a la gente que nos está viendo y escuchando que nos está escribiendo en los chats y bueno vente 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 a ver recuérdame tu nombre campeón Rubén Navarro Rubén ¿de dónde eres originario? de Acapulco Guerrero pasó en su camioneta yo creo que ya te ibas ¿no? sí y dijo no me iba iba a buscar otro estacionamiento porque aquí son muy 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 estrictos con estacionamiento muy mamones sí porque te ponen ticket si te pasas del tiempo entonces yo sabía que ibas a estar aquí y por eso vine por ustedes porque están este promoviendo eso de sacar el INE para votar y pues lo quiero hacer ¿ya lo sacaste? ya ¿cómo te fue? ah bien este me tomó una hora y 14 minutos desde que entré hasta que salí eso es lo que me gusta Toño es lo que me gusta Ricardo Sevilla que es la gente la que nos va a ayudar a ser los reporteros ciudadanos una hora con 14 minutos está siendo exacto con los tiempos y bueno creo que no está descabellado una hora y 14 minutos para hacer el trámite estuvo sencillo se portaron bien inclusive este hubo una señora que tuvo una pequeña presentación nos dijo que lo del INE lo que se ocupaba que cosa que es la primera vez que veo aquí entonces si están promoviendo corto pero sencillo y si se portaron amables fue fue rápido el proceso esta fue una buena experiencia pero me habías dicho que ya había habido una no tan buena si en marzo del año pasado vine a tramitar mi pasaporte porque ya estaba vencido en ese en ese momento también quería tramitar el INE entonces cuando ya le digo a esta persona que quería tramitar el INE me dice para que lo quieres que te importa entonces yo le dije no pues es un el INE es una que en México se ocupa para todo ya me dijo oh no el INE solamente lo vas a ocupar para votar no te va a servir para nada en México porque no tiene la dirección y no vas a poder abrir una cuenta de banco no vas a poder entonces con el tiempo que ya tenía yo aquí esperando y pues dije no pues mejor no como que no fue motivante ajá me desmotivó entonces para para poder hacer eso entonces me quedé con eso digo en serio o sea porque y si es cierto pues este dejarles saber las autoridades en México o sea es cierto que mi INE no me va a servir en México para tramitar alguna cuenta de banco algún papeleo o cualquier cosa he entendido que no porque es un una identificación que se está emitiendo única y exclusivamente para votar pero debería de servirnos para identificarnos porque en México creo que se usa para todo sí sí en México pero este tendría algo diferente por tramitarlo acá en el extranjero pero bueno creo que es importante también que escuchen en el INE esta transmisión y que esto que estás diciendo respetuosamente se tome en cuenta sí porque mi INE que tramito aquí en Estados Unidos y el que se tramita en México debe ser lo mismo debería debería ser lo mismo o sea no podemos ser unos ciudadanos de segunda y otros que no o sea imagino que es un documento oficial me pidieron los mismos requisitos que me imagino lo piden de México simplemente que mi dirección es de aquí de los Estados Unidos me gusta eso Toño que la audiencia de Sin Censura ¿cuánto tiempo tienes viéndonos? hoy ya son muchísimos años yo creo que ya perdí la cuenta la verdad más de 7 años son y quiero decirles primero que nada muchísimas gracias a todos los que están detrás de cámara que hacen posible este programa o sea no nomás es Vicente Serrano aquí enfrente sino que tiene mucha gente atrás y yo lo sé yo lo sé yo inclusive años atrás yo daba mi información y yo le hablaba a Ceci entonces por mucha gente que están también todos los colaboradores que han estado que han pasado los que están ahorita son enriquecedores la verdad yo a Ricardo Sevilla me fascina me encantan sus investigaciones pero me fascina más su léxico de cómo habla yo quisiera y eso que no lo conoces no te creas no te creas ahí está el maestro Ricardo Sevilla no nomás por tirar el cebollazo sino que realmente es enriquecedor oírlo la verdad y sus investigaciones oh my God a Gibran pobrecito como le fue ayer oye maestro y me da mucho gusto que esta audiencia diferente inteligente tenga esos conceptos ¿por qué voy yo a quedarme con ese sentimiento de ser un ciudadano de segunda seguir exigiendo nuestros derechos plenos me encanta me gusta y si podemos nosotros seguir contribuyendo a esa revolución de las conciencias con esta humilde forma de informar tú te diste cuenta que aquí ya se había ofrecido hacer mi productora lo que se necesite para hacer la transmisión y le decía no es que yo soy el que lo hace todo y bueno pues ya te diste cuenta que no es choro que no es exageración y aquí estamos comprometidos con ustedes por eso nos dimos la vuelta hasta acá si yo le digo a la gente mire bien sencillo con cómo transmite Vicente la verdad yo siempre casi por lo regular veo sin censura desde mi teléfono pero cuando lo pongo en la televisión no manches este Univision al mismo nivel al mismo nivel o sea yo esto es increíble o sea por eso yo comencé diciéndoles un saludo y gracias a todos los que están detrás que hacen posible esto porque se ve igual de de bonito como se ve Univision o Televisa o lo que sea la verdad esos medios ya se tienen que dar cuenta que esto lo que está haciendo Vicente Sarrano los colaboradores de Vicente Sarrano es lo que la gente ya quiere es lo que es el cambio que se tiene que hacer ya o sea yo desde hace más de 20 años yo ya mandé a Jorge Ramos a la basura antes de conocerlos antes de saber realmente lo mandé a la jodida yo no quiero esos tipos de noticieros yo me chutaba todos los noticieros de Univision Telundo porque es el único que había ahora que ya encuentro encontré tu medio pues yo ya me informo de aquí pues ojalá que este abrazo que te estoy dando te confirme que estamos por ustedes la razón por la que estamos aquí es por ustedes y que ahora sí que todos somos sin censura y gracias por ser parte de esta audiencia diferente e inteligente lo que dejó en su momento el maestro Zenén Seferino eso la verdad a todos a mí me ha encantado en su momento la frescura de Meme Yamel no sé el Rafinha lo sigues viendo primero Rafa primero Rafa y así he conocido muchos Manuel Pedrero no sé ahora la experiencia de Jaime Hernández los conocimientos de Paco Cruz sí o sea no sé en su momento Jesús Lemus también nos ha dejado mucho muchos colaboradores la verdad no quiero dejar a uno fuera ¿me entiendes? o sea todos han aportado a que uno se eduque o sea políticamente políticamente porque yo estaba yo me chutaba todos los periódicos locales de aquí y los noticieros yo siempre he sido así este que me encanta saber de la noticia de la política pero ahora que cuando lo descubrí con ustedes es totalmente diferente gracias menos no sé el trabajo tuyo el trabajo sin cebollazo para para Toño también para Ricardo Sevilla la verdad es es increíble la verdad lo respeto sigan haciendo ese trabajo a mí me gusta y yo sé que mucha gente les gusta chequen el chat como está si de vez en cuando hay uno que otro descabezado pero la verdad y también tengo para darle a los políticos men Xochitl Galvez por favor ya no sigas haciendo el ridículo ya no te creemos Marquito Cortés Alito Moreno ya no les creemos nosotros ya no los creemos ya nosotros podemos ver o sea como que por primera vez tenemos a un gobierno que se ve el cambio que se nota el cambio que lo respiras la verdad o sea algún día sueñas en regresar la verdad no sé si regresar a vivir porque pues ya tengo yo me vine a los 14 años yo tengo casi nada más que nada mi vida establecida aquí pero fíjate que emocionante soy negligente en ver cuando yo voy como se vive allá pero fíjate Toño que bonito me vine a los 14 años tal vez ya no voy a regresar porque tengo mi vida hecha acá pero estoy informado de lo que pasa en mi país mis respetos la verdad no te vas a ir no no aquí aguántame tantito para escuchar al maestro Ricardo Sevilla para escuchar a Toño un saludo a todos que siguen haciendo buen trabajo todos los que colaboran sin censura en frente y detrás de cámara mis abrazos mis respetos para todos muchas gracias no te vayas para seguir cotorreando platicando aquí mi querido Toño mi querido Ricardo para que veas fíjate que informado está que chinga le puso a Gibran dijo está al pendiente el programa de ayer y tantas cosas importantes que podemos destacar permite un momentito Toño déjame ver quien ha salido del consulado no conozco a todos los funcionarios pero aquí va saliendo ustedes la consul mucho gusto yo soy la consul de asuntos comunitarios ah pues le agradezco mucho consul su nombre Lourdes Orestano Lourdes Orestano Orestano acérquese un poquito para estamos y la idea que estamos haciendo estas transmisiones no sé si se han enterado es promoviendo el voto de los mexicanos mañana va a haber una jornada precisamente enfocada en la emisión de credenciales para votar no consul exactamente de hecho justo yo venía llegando del radio cuando me enteré que estaban ustedes aquí me da muchísimo gusto que estén apoyando a la gente y promoviendo que la gente vote que saque su credencial de elector y que se registre para votar ¿cómo ha sido el flujo de personas? ¿hay interés? ¿no hay interés? ¿hay motivación? ¿no hay motivación? ¿qué es lo que ha percibido consul? pues creo que el interés ha ido aumentando y sobre todo a nosotros nos ha ayudado mucho no sé si está enterado pero todos los consulados están teniendo apoyo de voluntarios de la comunidad que están viniendo aquí al consulado a dar información completamente apartidista del voto invitándolos a votar que saquen su credencial les ayudan a responder las dudas básicas que tengan obviamente con apoyo del consulado y con la guía de todo lo que nos transmite el INE yo me acerqué al personal de seguridad a los guardias para pedirles permiso para transmitir aquí vamos a estar transmitiendo algunas horas no sé si estorbamos de alguna manera aquí le pido permiso para hacer no por supuesto no hay ningún inconveniente a nosotros al contrario nos da mucho gusto que pues personas que se dedican a las redes sociales que están en medios de comunicación que nos apoyen en este esfuerzo porque pues toda la gente que los está viendo que sepan que pueden votar todos los consulados en Estados Unidos tienen la jornada sabatina mañana ¿de qué horas a qué horas? aquí en el consulado en Las Vegas es de 8 de la mañana a 2 de la tarde ese es el horario en el que se van a estar recibiendo las personas ya los últimos que llegan a las 2 de la tarde pues ya saldrán un poco más tarde pero de 8 a 2 de 8 a 2 y sin cita es llegar y como vaya llegando se le va atendiendo exactamente lo único que tienen que traer pues son los requisitos completos el acta de nacimiento original una identificación oficial vigente con fotografía y un comprobante de domicilio usted se encarga de los asuntos comunitarios ¿cómo está la comunidad en Las Vegas? si bien no es tan numerosa como en Chicago o Los Ángeles o en San Francisco o en Nueva York es una comunidad trabajadora de gente humilde de diferentes partes de México ¿qué me puede aportar de esta comunidad? datos tal vez claro pues como dices es una comunidad muy trabajadora aquí en el área metropolitana de Las Vegas hay más o menos 200 mil personas mexicanas mexicanas o sea que inmigraron de México la comunidad de origen mexicano en Nevada es de más de 700 mil personas la mayoría están todos en el sur de Nevada trabajan en la industria de servicios en la industria de construcción y pues la verdad es que el estado de Nevada es pues da la bienvenida en muchos sentidos a los migrantes todos los migrantes indocumentados pueden obtener licencias de manejo pero a su vez también tenemos retos importantes como en materia de salud es uno de los principales retos para nuestra comunidad el acceso a salud sobre todo aquellas personas indocumentadas y por eso aquí en el consulado pues hemos trabajado y hemos redoblado esfuerzos con nuestra ventanilla de salud para abrirles más oportunidades que tengan más acceso a servicios y sobre todo salud preventiva evitar que acaben en los hospitales con unos cuentones impagables y que cuiden de su salud y de la de sus familias consul me imagino que por cierto ¿quién es la consul o el consul acá en Las Vegas? el consul titular es el consul Julián Escutia Rodríguez él ahorita no está porque está en la reunión de embajadores y consules como pues el resto de los titulares de las embajadas y consulados claro y de hecho hoy el presidente en la mañanera hablaba de esta reunión que ha tenido con consules y embajadores me imagino que algún compromiso tiene que quedar con las palabras del presidente que confía en la labor que están haciendo ustedes a pesar de que hay quejas hay que denuncias de que hay retos consul dice usted que el trabajo que se está haciendo es apartidista pero pues este gobierno es el de la 4T y el de acercarse a los que menos tienen y el de poner en el centro a los pobres ha habido ha sentido una diferencia una reducción incluso en las quejas en las denuncias ¿cómo ha sido este proceso consul? pues mire creo que uno de los principales temas es un tema que se mantiene desde años esto es independientemente de la 4T o de los gobiernos anteriores es el tema de las citas es una queja constante de la comunidad y pues ahí es un tema de disponibilidad de que ya nosotros tenemos un número límite de recursos humanos aquí en el consulado ¿están rebasados? no rebasados yo no diría rebasados pero pues hay un cierto orden ¿no? o sea la oficina pues si usted entra ahorita con mucho gusto lo invitamos no lo invitamos a grabar adentro porque pues hay personas ahí haciendo sus trámites pero pues están todas las ventanillas llenas el personal trabajando uno tras otro así que pues es bien importante que la comunidad también sepa esto ¿no? que no solo se enfoquen en que hay retos sino que hay cosas que se han hecho por ejemplo el tema de las citas para mucha gente se les complica la llamada ¿no? dicen es que no me contestaban la llamada y en este gobierno se instaló la posibilidad de hacer citas por whatsapp que en menos de 5 minutos la gente puede hacer su cita entonces ha habido esto es innovador lo del whatsapp si definitivamente es innovador esto es algo que empezó el año pasado y se dejó esto de Mexitel que tantos dolores de cabeza nos generó también tengo entendido que se han extendido servicios recursos yo soy uno de los más contestatarios y de los más de los que promueve que la gente exija más y mejores servicios pero hay que reconocer cuando se va avanzando poco a poco pues tampoco queremos no podemos aspirar a tener todo a la perfección ese es mi punto exactamente y para nosotros como diplomáticos yo soy diplomática de carrera o sea yo yo soy un funcionario de estado no de gobierno entonces cuando le digo a partidista pues es así somos no y la mayor o sea todos los cónsules y embajadores este pues trabajamos de esa manera independientemente de quién está en el gobierno nosotros trabajamos y nuestro objetivo es servir a la comunidad servir a los mexicanos y a nuestro país y además y además quiero decirle que yo he sido de los promotores de que se le apuesta el servicio de carrera que es el servicio exterior más importante y hay que reconocerlo al mejor servicio es el servicio de carrera de nuestro país y ojalá que cada vez sean menos los nombramientos políticos y que sean ustedes los que tienen una carrera los que se dediquen precisamente a estas comunidades que pues se merecen ese trato como dice el propio presidente de héroes y heroínas y qué bueno que está haciendo esa distinción de que son empleados o se son trabajadores de estado y no de gobierno porque pues los gobiernos van los gobiernos vienen y ustedes siguen siendo estos trabajadores de carrera exactamente y algo y algo bien importante que a mí me gusta destacar es que a nosotros nos gusta escuchar las necesidades de la comunidad el consul desde que bueno desde que yo llegué aquí tenemos reuniones constantes con la comunidad yo llegué aquí hace tres años casi tres años he trabajado ya en la cancillería en otros consulados pero lo importante es escuchar las necesidades de la comunidad y ver de qué manera se pueden dar soluciones como bien decía no todo se puede solucionar y de la noche a la mañana pero hay cosas que poco a poco se pueden ir avanzando pues yo lo único que le puedo decir es le encargo mucho a nuestra gente a nuestros héroes y heroínas porque espacios como este independientes alternativos son tienen su esencia la razón de existir es esta gente trabajadora y el compromiso de que si las cosas no van bien vamos a ser los primeros en pegar de gritos pero cuando las cosas mejoran también reconocerlo y le agradezco mucho que tenga esta deferencia esta generosidad con la audiencia de Sin Censura estamos haciendo esta gira con muchas ganas y con mucho ánimo mañana si me permiten aquí estaremos para seguir promoviendo esta jornada para emitir las credenciales para votar con fotografía y que la gente asuma esa posibilidad de ejercer sus derechos plenos no importa si están más allá de las fronteras de nuestro país claro que sí es bien importante de verdad a toda la gente que nos esté escuchando aprovechen esta oportunidad no lo dejen es algo histórico el poder votar de una manera presencial electrónico postal es algo que nunca se había hecho así que por favor aprovechenlo saquen su credencial para votar voten por quien quieran pero voten saquen su credencial regístrenla actívense y cualquier cosa ya saben le voy a dejar aquí este flyercito del INE que trae toda la información si la quiere compartir con la comunidad con mucho gusto y pues sí decirles eso apúrense saquen su credencial regístrense para votar y participen consul muchas gracias por su generosidad estoy a sus órdenes al contrario bienvenido y pues saludos a todos claro que sí gracias consul estamos al pendiente aquí estamos acá afuera gracias muchas gracias mi querido Toño pues también hay que reconocer esa apertura ya nos invitó también a a entrar y bueno pues nos deja este este panfleto que estaremos compartiendo con la audiencia de Sin Censura y bueno perdón porque así ocurren las cosas en la transmisión en vivo y en directo comentabas tú con el maestro Ricardo Sevilla cómo unos van y otros vienen yo solamente voy a decir una cosa y esta va a ser mi editorial increíble que estemos debatiendo si Rommel Pacheco un ex panista es el candidato de PT Verde Morena por Mérida increíble que estemos debatiendo si fulano o mengano ah creo que este Juan José Carlos Ramírez el expiridista también busca un escaño por el PT Verde Morena allá en Yucatán y me da mucha tristeza enterarme que la que no ha tenido espacio así lo voy a decir y lo sostengo no ha tenido el espacio o el apoyo para reelegirse como senadora sea por ejemplo Antares Vázquez a la torre la que no se va a reelegir luego de los anuncios que se han hecho personas que han dejado la piel por el movimiento pero bueno quién soy yo nada más ahí lo dejo sobre la mesa en los tiempos de los Rommel Pacheco ya pensar en decirle adiós a las Antares Vázquez a la torre me parece ya una grosería solo ese ejemplo ya me parece una grosería pero al final es solamente mi opinión y es punto y aparte Toño Ricardo yo nada más quiero decir que Antares Vázquez pues obviamente aquí tendría las puertas abiertas de Sin Censura para convertirse en nuestra nueva comentarista ante esta negativa yo efectivamente nominan a Ricardo Sheffield para Guanajuato y también lo digo con mucho respeto un Ricardo Sheffield que no ganó León que tampoco ganó las primarias de Morena las encuestas de Morena contra una efectivamente una senadora que lo ha dado todo por el movimiento que se ha enfrentado a las Xochitl a las Xochitl a las Xenia López a la 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 Xenia López que tendría más puertas para hacer sus comentarios ahora que que tiene este rechazo y no personajes como Rommel Pacheco insisto yo en mi cuestionamiento ¿a poco no hay morenistas o personas que se identifican con el progreso en Mérida que pudieran llenar esa candidatura? ¿a poco tenemos siempre que conformarnos con los mismos apellidos de alto pedorraje siempre? ¿a poco no hay gente del pueblo que pueda hacer lo que puedan hacer estos cuates? ¿se tienen que traer a los clavadistas panistas a los bailarines exóticos a los fallidos exgobernadores del grupo Atlacomulco? Increíble que bueno que lo mencionas que estemos con Rommel Pacheco y este Sergio Mayer y que la vamos a decir en algún momento y muy pronto adiós a Antares Vázquez a la torre déjame saludar a una amiga a Margarita ¿de dónde eres originaria Margarita? Michoacán de Michoacán me estaba esperando Toño aquí a las afueras del Consulado General de México en Chicago ya nos trajo un cafecito nos trajo agua y gracias por tu generosidad querida Maggie yo sé que tienes que correr porque tu esposo tiene una cita médica pero quería agradecerte públicamente por eso y gracias gracias por vernos hace mucho que nos ves claro como cinco años casi el proceso de de politización viene con con el presidente y te y conozco más las redes sociales y y dije oh este es el hombre que una vez le meto la madre a Peña Nieto y dije ese 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 tengo que estar escuchando porque solamente lo escuché en los medios que alguien lo hizo y dije ese es alguien que que sí está hablando con verdad porque no la política antes estaba muy muy controlada y es tiempo de que ya se abra hay que abrir los ojos y qué bueno que ya los abriste mi querida Maggie te agradezco mucho y estoy siempre a las órdenes espero que esta visita aunque relámpago les demuestre lo mucho que significan para nosotros claro gracias Maggie cuídate mucho que Dios te bendiga mi querido Ricardo Sevilla mi querido Toño ya estaré saludando a algunos paisanos aquí que nos están viendo transmitir otros paisanos y paisanas que nos están viendo transmitir aquí a las afueras del Consulado General de México en Chicago pero bueno sigamos hablando y dejemos la víbora chillando querido Vicente primero que nada un saludo enorme hasta allá a Rubén Navarro qué gusto me da escucharlo muchísimas gracias por sus diferentes palabras y bueno pues hay cosas que nos llaman mucho la atención este tema este tema en particular Antares Vázquez Ricardo Schiffel hay que decir las cosas muy claramente Ricardo Schiffel sigue teniendo el control y voy a ser muy polémico aquí sigue teniendo el control de la Profeco así de ese tamaño y yo nunca doy paso sin Guarache y yo sé que precisamente por eso soy impopular sé que precisamente por eso quizá no me hablen ahí en el en en lo pues en el sistema de que conduce Genaro Villamil pero Ricardo Schiffel sigue teniendo ese control y por qué lo estoy diciendo vea usted nada más el titular de la Profeco es David Aguilar David Aguilar era el el director de comunicación social de la Profeco y lo puso ahí Ricardo Schiffel a mí eso me parece absolutamente mezquino a mí me parece terrible que Ricardo Schiffel siga ahí o sea Ricardo Schiffel va a Antares Vázquez no qué es esto Ricardo Schiffel es un perdedor perdóneme usted a lo mejor está muy motivado ahí con esta grasejada que salía Schiffel que se dormía en las mañaneras al principio hay que decirlo y entonces sacó dos o tres frases de repertorio pero panista siempre fue panista siempre ha sido la mujer que que gobierna el municipio de León era la secretaria particular de Ricardo Schiffel contendió con ella yo no sé si hipócritamente perdió perdió la gubernatura ha perdido todas Ricardo Schiffel pero lo quieren colocar ahí como representante de la cuarta transformación a mí me parece eso un completamente desatino ojalá que Antares Vázquez tenga mejores oportunidades yo creo que sí además ella la sabrá buscar qué bueno esta es una gran noticia que dice Toño si tendría las puertas abiertas de este espacio independiente creo que sus análisis vale muchísimo la pena escucharlos pero sí es algo completamente triste porque se supone que la gente hemos estado apoyando el cambio pero cuando volteamos y vemos a priistas arrepentidos o priistas hipócritas como Herubiel Ávila por favor como Rommel Pacheco panista acariciado ahí por Margarita Zavala y por la prima etcétera estas cosas decepcionan muchísimo a la gente entonces hay que poner mucho más rigor a lo mejor ahí se van a poder no sé se perderán algunos votos no lo sé pero sí hay que apostar por un cambio auténtico por un cambio verdadero yo le dije a lo mejor no van a congeniar mucho con este punto de vista pero yo creo que los chapulines sí deberían de echarles insecticida para que ya se alejen de aquí no quiero decir marcas de insecticida pero en mi época había uno muy bueno que era el OCO y entonces ese creo que ya no existe pero eso es lo que deberían de echarles para que ya no vengan esta clase de sujetos y que no los reciban con los brazos abiertos creo que ese ha sido un un hierro de parte de de algunos personajes de Morena Vicente Toño así es mi querido Ricardo creo que lo has dicho bien le duele a quien le duela le pese a quien le pese podemos no ser muy populares entre los políticos que muchas veces son los mencionados con nombre y apellido en este espacio pero creo que saben que no nos la que no nos la llevamos madreando por madrear o golpeando por golpear Toño esa es la gran diferencia simplemente damos nuestra opinión honesta y pues aquí vamos así es fíjate que hace rato Vicente un miembro de esta nuestra gran audiencia tan querida en primer lugar nos defendía ante esos trolls y bots que se meten a nuestros espacios para atacarnos y decirles más noticias más noticias ya dejen de de platicar con la gente ya no queremos ver nada del consulado ya no queremos ver las voces del pueblo y él pues muy enojado decía que cómo es posible que si no les gustaba que se fueran por ahí y en segundo lugar nos pedía encarecidamente la posibilidad de entrevistar a Mario Delgado y a la doctora Sheinbaum para en el mejor de los ánimos ahí sí en el mejor de los ánimos con el mayor de los respetos preguntarles pues a qué se deben este tipo de decisiones ¿no? decisiones como la de Rommel Pacheco la de Rubiel la de la de Sergio Mayer etcétera etcétera la de ahora con Atares Vázquez por ejemplo ¿no? ¿a qué se deben este tipo de cuál es la estrategia pues? ¿no? yo le comentaba al queridísimo Aurelio Sánchez que nos está viendo y está escuchando y al público consentido de sin censura que pues en la realidad es que estamos buscando entrevista con ellos todo el tiempo y tan pronto tengamos la oportunidad le haremos estas preguntas e insisto ¿no? en un ánimo de construir en un ánimo de verdaderamente saber pues de qué va todo esto a lo mejor es una estrategia ¿no? a lo mejor ni nos damos cuenta y es la mejor de las estrategias ¿no? pues sí así así sencillito bueno pues háganme por favor háganlo por mí yo sé que ya hablaron de López Dóriga pero pónganme a López Dóriga enojado porque ya el saco de Puls llamó ¿qué dijo puto mercenario a a este a Marco a Meco digo ¿qué digo? Marco Cortés presidente nacional del PAN y ahora ver tan enojado a López Dóriga pues le está saliendo su su prismo y su panismo no hay nada más dulce no, no, no iba a decir que la venganza pero no 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 somos iguales pero es que ver a López Dóriga tan alebrestado a ver échalo David son pendejos son pendejos y no entienden no cabe duda que no entienden y desde el frente opositor siguen haciendo la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la república como lo acaba de reconfirmar Marco Cortés al exigir públicamente al gobernador de Coahuila que se llama Manolo Jiménez que le entregue posiciones que habían acordado para apoyar en las elecciones esas posiciones incluyen son unos pendejos son unos pendejos dice López Dóriga teacher usted que es el maestro por favor serénese cálmese le va a dar un algo como seguramente les va a dar un algo en la UNAM porque don Ricardo Sevilla va a dejarla viva horachillando ahora resulta que nadie sabe nadie supo cuánto le pagaron a Gloria Álvarez esta analista ultraderechosa mi querido Ricardo Sevilla así es mi querido Vicente yo le quiero informar a usted público memorioso pero la UNAM me esconde la información la máxima casa de estudios déjeme platicarle porque ya ve que yo no me guardo nada primero me dio largas me pidió 20 días para darme la respuesta sobre los cuestionamientos de cuánto había cobrado Gloria Álvarez cuántas conferencias había dado 20 días me pidió después me mandaron otro correo donde me pedían otros 10 días más yo le preguntaba eso cuánto le han pagado a esta analista Gloria Álvarez por impartir por ejemplo aquella polémica conferencia en la facultad de derecho pero en la UNAM hay un comité de transparencia así parece una ironía pero hay ese comité de transparencia y se niega a responderme me pide prórroga una y otra vez y después me da una respuesta y que cree me da una respuesta no me gusta la respuesta porque no me dice absolutamente nada le vuelvo a preguntarme inconformo con la respuesta porque usted ya sabe que eso esa conferencia ocurrió el año pasado y resulta que estos personajes no saben en el comité de ética me dicen que no saben cuánto le pagaron en la facultad de derecho me dicen que no saben cuánto le pagaron en ningún lugar saben cuánto le pagaron se supone que este consejo o este comité de transparencia es el órgano técnico especializado independiente e imparcial así lo dicen de la UNAM se supone que es el responsable de garantizar la transparencia el ejercicio de los derechos de acceso a la información pero no no es de esa manera todos los personajes parecen estar de acuerdo en esconder la información entonces ¿a dónde vamos a llegar? nosotros a lo mejor quizá los periodistas que somos aferrados que somos tesoneros vamos a continuar indagando vamos a buscar otras fuentes porque afortunadamente en la UNAM hay muchísima gente inconforme con la rectoría de Leonardo Lomelí Banegas que no se despega de la de Enrique Graue pero afortunadamente también creen en los medios de comunicación independientes ya hace unos días teníamos ahí a la depuesta directora exdirectora ahora del Instituto de Matemáticas conversando con nosotros y se fue durísimo en un rato más Vicente le voy a poner yo sé que generalmente los periodistas no hacen eso pero yo le voy a poner ahí las capturas de pantalla y los documentos de la UNAM que me manda cualquier cantidad de documentos para decirme que no saben que no saben que no cuentan con la información le hice una serie de preguntas varias preguntas que a mí me parecen muy elementales pero el comité de transparencia es todo menos transparente es absolutamente nebuloso y precisamente por eso yo sigo pidiendo que se haga una auditoría a la UNAM no solamente de esta administración recién nacida digamos sino de la administración pasada que nos digan porque seguimos esperando que haya esa auditoría evidentemente ellos dicen no Sevilla hay auditoría hay auditoría hay auditoría pero pues la compran ellos ellos la alquilan y tienen los resultados posibles en fin ahora ya sabemos por qué Néstor Martínez Cristo no nos tiene tanta animadversión un personaje que sigue ahí que dobleteó estaba con Graue y ahora está ratificado ahí y ya está nos echa diatribas ahí en la red social no nos responde en la oficina de comunicación social le hemos llamado por teléfono nunca está le hemos escrito correos electrónicos nunca los responden pero si tiene tiempo de echarnos de habladas como decimos en mi barrio a través de la red social DX o Twitter en fin en un ratito más mi querido Vicente vamos a poner los datos duros cómo se echan la bolita del comité de transparencia la facultad de derecho la facultad de derecho además le dice no es que nosotros tenemos aquí la dirección general a lo mejor ellos saben pero tampoco saben nada se hacen pendejos perdónenme usted el exabruto mi querido público memorioso poniéndolo en términos de López Dóriga pues digo para que luego no te vayan echar la bronca a ti mi querido Ricardo Sevilla en dónde te apoyamos en dónde te vemos en dónde te seguimos claro que sí querido Vicente público memorioso síganme por favor como le digo en X antes Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más síganme en Paralelo 24 de los datos duros hoy tenemos informativo y vamos a echarle también pues un poquito a la literatura que no le gusta Gibran ya sabemos para ponerle un último zape como decía Rubén Navarro te mando un fuerte abrazo querido Vicente nos vemos aquí por supuesto en este espacio libre e independiente y permanecemos alertas a la información claro que sí mi querido Ricardo Sevilla te mando un abrazo